CANELO CON PROMOTIONS Mucha gente se quedó con tu último desempeño contra el norteño Villa, pero tu manager Elvis Grant nos dijo que eres otro boxeador y que vamos a ver un Salvador Sánchez 360 grados totalmente diferente. Así es, efectivamente, te vuelvo a repetir, vengo muy bien preparado, físicamente, mentalmente, que es lo mejor. Hice unos cambios ahí con mis entrenadores, que era lo necesario para dar ese giro de 180 grados y te vuelvo a repetir, el sabadito no se lo pierda la gente para demostrarles de lo que está hecho Salvador Sánchez 2. Háblanos del trabajo, estás ahora con Pablo Cano y con Rudy Pérez, ¿verdad? Yo con Rudy Pérez no, estoy con Pablo Cano, que es el que está al frente de mis entrenamientos, ahí al pendiente mío, presionándome, como decimos, ahí dándome lata ahí, pam, pam, échale, échale, y te vuelvo a repetir fuerte y con buena condición y con muchas ganas. Cuando un boxeador cambia de entrenador, siente, todo el tiempo siente ese cambio que hay, ¿qué tipo de cambio sentiste tú? ¿Qué es lo que ves diferente que en el entrenamiento con Pablo Cano? No, pues hay muy buena coordinación entre ambos, buena combinación, la verdad, muy buena comunicación, eso hace que el equipo esté lleno de ánimo, de entusiasmo y de energía positiva para entrar con todo. ¿En qué peso va a ser esta pelea? Peso pluma. Peso pluma, háblanos, las expectativas que tienes en el peso pluma. No, pues muy buenas, la verdad, es la mejor división que me siento, muy fuerte, muy rápido, muy potente y listo para el campeonato, que es el objetivo el año entrante, de lograrlo, ser campeón y hacer muy buenas defensas. ¿Algunos nombres que te vengan a la mente en esa división? Johnny González, Johnny González. Johnny González, ¿te sientes listo y preparado para entrar? Sí, listo, preparado para retar a Johnny y quitarle ese campeonato y llevarlo a Santiago Tiangustenco, que ya son 30 años que no está allá y ya es justo que regrese. Efectivamente, es el campeonato mundial pluma del CMV. Del CMV. Oye, Salvador, ya por último algo que te gustaría agregar, algún mensaje que tengas para los campeonatos. Un saludo a toda la gente que me ha apoyado, la verdad, toda la gente bonita de La Raza, Santiago Tiangustenco, San Pedro Tlachapán, de todos los pueblos alrededor de Santiago Tiangustenco, en especial a mi manejador, Luis Gran Phillips, que siempre está al pendiente de mi carrera, al señor Suleiman y a toda la gente que está alrededor de mí.